Hasta la sede de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud en la Ciudad de México, llegaron decenas de activistas para denunciar que el gobierno de ese país ha omitido comprar vacunas y ha minimizado la viruela del mono, con 60 casos confirmados en el país, aunque las autoridades de salud ofrecieron un informe del tema este día. Alain Pinzón es activista y director general de VIHV Libre, un programa permanente de apoyo a personas que viven con VIH en todo el país. Que tengamos centros de diagnóstico muy claros en todo el país, en cada estado de la República. En la Ciudad de México tenemos uno y al día de ayer la Subsecretaría de Salud, Oliva López, dijo que en los centros de salud T3 y en las clínicas Condesa pueden acudir a hacerse el muestreo para la toma de muestra del Bonky Pox o de la viruela del mono. Pinzón explicó que según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el virus afecta mayoritariamente a hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, por lo que este colectivo necesita ser atendido y recibir la vacuna cuanto antes. Si México se siente tan progresista y el gobierno de México es tan progresista y tan bondadoso, necesitamos vacunas y eso no lo van a poder negar. Es un virus que ya está aquí. Denunciaron también la estigmatización de las personas del colectivo LGBT y de quienes viven con VIH, puesto que los segundos tienen todavía más riesgos en caso de contagiarse y ambos colectivos se enfrentan a numerosos estigmas cuando acuden a los servicios sanitarios. 11 estados han registrado pacientes con la enfermedad, concentrados en particular en Ciudad de México y Jalisco, entidad del occidente del país.